El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, consideró que con el anuncio del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, sobre hacerse cargo de la educación en la entidad, podrá atenderse en el desarrollo del campo luego de 25 años de abandono. En el marco del centésimo aniversario luctuoso del general Emiliano Zapata, el mandatario de estatal reconoció que por pagarles anualmente 8 mil millones de pesos al presupuesto de la educación, el Estado solamente destinaba mil para el tema del campo. De ahí el rezago que afecta a gran parte de los productores michoacanos. Aureoles Conejo señaló que como el general Lázaro Cárdenas apoyará y reconocerá a las organizaciones del campo. Estas presentes en el evento que se efectuó en el monumento ecuestre de Emiliano Zapata del municipio de Mújica. Tanto la Confederación de Campesinos como organizaciones de mujeres campesinas le pidieron al mandatario apoyos ante la cancelación de 11 programas federales, principalmente interesados en los temas de fertilización, mujeres y jóvenes. Además, el gobernador vislumbró para Michoacán tiempos mejores, donde la población tendrá educación de calidad, salud, desarrollo rural y económico. No solamente para la clase pujante, sino para todos los michoacanos, incluidos los productores que tienen que malbaratar sus frutas ante la crisis que aqueja la entidad. Carla Yala, respuesta.